Es mi sueño hecho en realidad ¡Ay, qué guau! ¡Hola! Esto aquí va a hacer increíble ¡Buah, esto es la hostia, eh! Pero, ¿sabes? Preguntame y tomes la decisión que tomes azul con ello, no dudes más ¡Hola! ¿Qué tal, Ignasi? ¿Cómo estás? Lo que necesito al principio es que te presentes que me digas, pues eso, soy Ignasi Font, soy ilustrador o lo que tú quieras Pues soy Ignasi Font, soy ilustrador y lo que tú quieras Estoy en una puta nube Estaba a punto de meterme en la ducha y he recibido una llamada Es que es muy fuerte Ya tengo ilustrador para mi libro Y es perfecto Es perfecto, joder Acabo de recibir la llamada que me han dicho Si quiere, le ha gustado tu proyecto Y realmente es que no sé ni qué decir No sé, me gustan muchísimo sus conceptos Es que no sé ni qué decir, tío Es increíble, me cago en la puta Estoy en una puta nube, joder Yo vengo de ilustración y animación Soy director de arte de mi propio estudio Que se llama Bungaló, en Barcelona Y bueno, paralelamente Mi trabajo más personal La han ido saliendo cosillas Sobre todo en el mundo editorial Puedo hacer cosas y cositas un poco más Lo que me apetece hacer Como ha sido este caso En cuanto a satisfacción personal Era casi terapéutico para mí Porque claro, yo no te conocía Sergi me dijo Tío, estoy leyendo tu manuscrito Y no me puedo parar de imaginar En plan, las ilustraciones de Ignasi Yo al fin y al cabo Digamos que me imaginaba un poco Todo el universo y todo Pero no era O sea, primero me había centrado un poco Como más en escribir Y después dije Bueno, ya las ilustraciones Llegarán en algún momento Te juro que desde el momento En el que me lo dijo Sergi Ya era como que Solo me podía imaginar El libro ilustrado por ti Como un sexto sentido O algo de alguna manera La primera sensación que yo tuve Al meterme en Instagram Y empezar a ver tus ilustraciones Fue en como Es como una metáfora Todo súper de concepto Eso me flipó muchísimo, tío Me pareció súper guay Sí, yo creo que también está Como bastante alineado Bueno, con el concepto del libro No sé si te conté Yo al principio El primer manuscrito que tuve Estaba incompleto O sea, me fueron pasando como versiones Poco a poco fui descubriendo el libro Y... Pero enseguida conecté, ¿sabes? De golpe me lo imaginé O lo imaginé mucho Mi cabeza El ambiente De la isla, ¿no? El... Como olía un poco El primer mail que me lo mandó Me lo mandó Sergi Era súper crítico Parecía un mail de la CIA, ¿eh? Era como Es un proyecto secreto No se puede contar absolutamente nada No lo tengo aquí Violaría todas las cáusulas De privacidad Pero me ponía como Tenemos un libro de ficción Que tanto el autor como yo Coincidimos en que puede ser Muy guay Acro contigo Este mensaje Se lo todo destruirá En el apartado, ¿sabes? Al final como No me te hagan nada más ¿Sabes? El rollo Si te interesa, dile Y claro, obviamente Mi respuesta fue Pues con esta info La verdad que has llamado mi atención ¿Sabes? No, ella me dijo Es como complejo y profundo De contar Si de... Lo mejor es que hagamos una reunión Y pásate Empecé a juntar las piezas, ¿no? Y ya me avisaron Me pusieron en aviso ahí De... No, es un tío Ya verás Tienes cosas muy claras De hecho lleva tiempo Con los iconitos La criptografía, ¿no? El imaginario El mundo imaginario del libro Lo tiene muy claro, ¿eh? Ahí mismo la reunión Y me dieron... Pues ya repasaron este primer Como decir, esbozo de manuscrito Que me lo llevé Ahí impreso Me lo llevé Y ya entré Y me voy yendo para casa Y en que se... Y enseguida conecté Cuando me dijeron Oye, Ignacio ha dicho que sí Vamos a tener una reunión aquí en Barcelona Y yo dije Bueno, venga Vamos a organizarlo Me lo he imaginado ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien ¿Cuándo llegaste? Ayer por la noche Ah, bueno, bien ¿Qué está? Tres segundos Pase, pase ¿Viste? Empezamos No, bueno No, no es la mejor sala del mundo Bueno, hombre Es la sala perfecta Estoy un poco destrozado La verdad La reunión no ha ido como yo esperaba Que no, que broma Si tuviese que describiros lo que siento Es que no puedo O sea, ahora solo me sale llorar, tío Solo me sale llorar Voy a intentar no llorar He tenido la reunión con el ilustrador Me daba muchísimo miedo No le conocía No conocía a Ignacio No sabía, pues, qué es lo que me iba a decir Si le iba a gustar mi proyecto Más o menos iba un poco enfocado Porque al fin y al cabo había aceptado a trabajar conmigo Pero no nos conocíamos No quería que la reunión fuese incómoda Para que se pudiese desarrollar Las cosas que teníamos que hacer Ni conmigo, ni con mis editores Gente que no conozco ¿Por dónde empiezo? Creo que en mi vida no me he sentido más valorado Nunca El ver a un equipo trabajando en una idea Que es mía y que es tan personal Es increíble, tío Es mi sueño O sea, creo que Que tiene sentido Que se entiende Que de alguna manera tengo razón Y ver a alguien tan involucrado en una idea Que es una locura No puedo pedir más Es una maravilla Es mi sueño hecho realidad Siempre tiendo a No creerme las cosas que me dicen Porque no soy una persona pesimista Pero con mi trabajo soy muy inseguro Y no me creo Que alguien cuando me diga un cumplido Lo esté diciendo de verdad Y hoy creo que ha sido de las primeras veces Que lo he sentido de verdad Y he sentido que sus palabras eran de verdad Y cada cosa que me decían Era lo que yo quería hacer Todo ha funcionado increíble Y nada así es Me ha entendido O sea, no No entiendo Cómo me ha podido entender de esta manera Cómo ha podido saber lo que pienso Sin ni siquiera conocerme Ha leído nada No ha leído ni 40 páginas del libro Y las cosas que ha dicho me ha puesto La piel de gallina Porque es lo que yo quería transmitir Exactamente cuando me decía Que libró de una sensación de agobio Que te retuerte por dentro el principio Que no sabes muy bien dónde estás Todo lo que decía Las ideas que ha dado Para la ilustración de la portada Es exactamente lo que yo quiero Y no lo sabía Cómo hacemos la portada Tal, no sé qué Al principio dije yo Bueno, yo os voy a contar un poco mi idea Y era un poco Digamos, estaba Pues yo qué sé Era lo que yo al fin y al cabo Yo me imaginaba Yo recuerdo perfectamente Como dijiste Bueno, me parece Guay, tu idea se podría ver Tal, no sé qué Pero Mi idea es esta Hola ¿Qué tal? Muy bien, tengo muchos nervios Bueno, verás Ay, lo estoy viendo Lo estoy viendo Se transparenta un poco Se transparenta un poco Bueno, no va A ver Buf Espero que te guste, eh Es que va a ser una puta pasada Es que va a ser una puta pasada Me lo imagino Simple, visualmente En plan ilustradamente Minimalista Y yo eres blanco y negro Me la imagino oscura Me la imagino con un personajito Y a lo mejor con algo tipo Un cielo En plan, no sé si una luna O estrellas o algo así Una isla Un fondo oscuro Así como un azul verde oscuro Con pocos colores Pero que resalten Mazo minimalista Y con colores azul oscuro Sí Y algún toquecillo rojo Azul oscuro Pero no azul plano Sino como algo con textura Y algo en medio Ay, joder Ay, qué guay Ay, ay, ay Buah El RTP es ¿Qué te parece? Dios, es flipante ¿Qué? Hola Me flipa Me encanta So cool ¿Qué? Es sick Es so nice Es súper bonito Buah, me encanta Hola Tío, es súper tropical No me lo imaginaba así Para nada Hola No me lo esperaba Para nada Qué pasada Es súper bonito Pasada, tío Qué guay Dale la vuelta Ah Compara lo que hay En una imagen Y en la otra Hola Qué pasada Buah, me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es perfecta Buah, le estaba viendo ahora Y la razón por lo que ha hecho esto Es porque, claro Se leyó parte del libro Se siente muy observado Dios Esto Le he puesto ojo en las montañas Buah, es increíble Es que no sé decir otra cosa Es muy guay Es muy O sea, es perfecta Está el observatorio Está el claro Con los O sea, la torre está alta Las escaleras también están en algún sitio Que ahora no encuentro Sí, sí Están como a la derecha En el reflejo Todo esto desaparece Nos ha pasado Esto es en un lugar Una maravilla Sí Yo con las en tu salón Es que voy a empapelar mi casa Quiero una pared Que solo sea eso Yo recuerdo perfectamente Como dijiste La isla tiene que ser Como la parte central Y lo que simboliza la isla Al final Era sobre lo que trataba el libro Al final El personaje principal Era como un hilo conductor Para hablarnos De el simbolismo De la propia isla Que lo puedes entender Como un espacio físico O como otra cosa Hasta aquí puedo leer Y yo creo que eso era como clarísimo Y la dualidad De la isla Claro Yo es que aquí Igual esto es ya Como súper Loco Y vas a decir Este chico tiene un problema Pero vas a flipar Con lo que tengo yo aquí Porque el día que tuvimos la reunión Tú le pediste a Eugenia Oye Eugenia Puedo tener aquí Necesito hacer como un boceto Hostia Que cabrón Lo tengo aquí Porque claro En plan Te lo juro Joé Es la idea Lo que decías tú La dualidad El muñeco subiendo Pero a la vez bajando En plan ahí Con flechas Es como un súper boceto Pero que al final O sea Se traduce Tal cual Tal cual Que bueno que tengas eso Me ha hecho mucha ilusión De verdad De hecho Al Al Me tiró Y pegamos una llamada Y comentamos un poco la cosa Lo primero que pensé Hostia Qué pedido no tener eso No Ese post-it inmundo Que rondaba por esa mesa Hay que saber dónde quedó Yo no me lo puedo creer Joder 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 Es una puta pasada No quería grabar nada ahora Sinceramente No me apetecía Coger el móvil Pero Creo que Esto también es parte Del proceso Al fin y al cabo Solo han pasado Dos días No Un día Antes de ayer Terminé el libro La primera versión Ayer volví a Madrid Y Hoy he tenido que trabajar Esta semana tengo todo De trabajar Y el jueves me voy a Amsterdam Con mis amigos Y he venido súper arriba He pasado todo el día Súper arriba Estoy ahora súper de bajón Pero O sea Bajón real ¿Sabes? No es en plan Tiempo No Soy mazo de bajón Porque he sido consciente De que Realmente Aunque haya terminado el libro No he terminado Ya me queda mucho trabajo Yo Se lo he enviado a mi editor Mi editor Lo ha Corregido Y ahora me lo devuelven Y yo tengo que corregirlo otra vez ¿Qué pasa? Que todo esto Pues va con unos plazos de entrega Así que tengo Dos semanas Para corregir el libro De arriba a abajo Para mí este proyecto Es tan importante Que me desgasta mucho físicamente Y yo me noto cansado Y me noto Que he estado trabajando Un mes sin parar Y también quiero volver A hacer vídeos para YouTube Y no sé si voy a poder Hacerlo todo Todo pasará Todo es trabajar Organizarse Pero todo el mundo Tenemos momentos Arriba Y momentos Abajo Seguro que Mañana cuando me despierte Ya estaré mucho mejor Así que lo que voy a hacer Son las nueve y media Más o menos Voy a Apagar todo Dejarlo todo Voy a leer Voy a ir a la cama Y voy a descansar Mañana será un nuevo día Y me levantaré Con ganas Y como es una cosa Que tengo que hacer Cuanto más motivado Este Mejor Viene a la recta final Me da un poco de vértigo Pero Va a merecer la pena Eso es lo importante Vale, tema personajes Esto es una cosa Que Es complicado Hablar de esto Nos vamos encontrando Con diferentes personajes Que le van enseñando Algo al Al protagonista Pero cada uno Cuenta una historia Y ya realmente Son siete personajes Pero son siete ideas Aprendizajes de alguna manera Entonces para mí Era muy importante Condensar Ese aprendizaje Dentro de un personaje Y que tú lo interpretases Claro, tiene ese componente De historia Que se va construyendo ¿No? Pieza a pieza Y cada personaje Va sumando algo A la enseñanza de la anterior La cosa que me pasaba Con los personajes Es que O sea, cada uno Podría tener algún Su Su libro Yo estoy nervioso ¿Estás listo? Sí, yo no El que me saliste eres tú No, no, no O sea, era todo Todo En absoluto Estoy listo La silueta de una mano Es que ni siquiera Intentando alcanzar Si son conceptos Es que no va a ser tan Tan básico Tan fácil Pues me imagino Como una silueta Así atrás de un niño Encogido Otas O algo así También O que de p***a Eso mola Eso mola Va, respira Que va a ser súper guay Ay Me flipan Me flipan Yes Oh my gosh Oh, eso es muy cool Ostras Qué guay Ostras, qué pasada Yes Oh, I love this one Oh, that's so cool Buah, claro, ¿sabes qué pasa? Que ahora no lo entiendo Claro, como no me lo leí Hola, ay, hola En movimiento total Dios, es increíble ¿Verdad? Son súper, súper bonitos O sea, literalmente Siento que los quiero todos Dios, increíble Y solo he visto dos O sea Te digo lo mismo Que con la portada O sea Necesito leerlo ya Es que puedo decir Me gusta uno O me gusta otro Pero es que me flipan las dos Es increíble Con lo difícil que es Yo lo preferiría O sea, lo preferiría en blanco y negro De hecho Eso me lo preferiría Qué guay Mola muchísimo Es que el primer personaje Casi hay miedo Por mi parte De mostrar demasiado Porque el personaje está casi escondido ¿No? Es que el truquillo este De esconderlos de alguna manera En seguir mostrando algunas cosillas Lo justo Para no mostrar demasiado Pero que realmente Cuando lo vayeras Conectas con ese ¿No? Con esa composición El segundo personaje Si tiene un componente No me atrevo a decir divertido Pero sí que es peculiar ¿No? Pero claro Se ve clarísimo Si los ves todos juntos Que esa era la intención Como el escalado ¿No? Pero de golpe en el tercero Me encontré con Con una movida Con esto ¿No sabes? Simplemente quería dejar constancia de esto Porque hoy En la tercera corrección Del primer y segundo personaje Que ya los he terminado Ha sido cuando No por primera vez Pero sí una de las pocas Muy pocas veces Yo creo que nunca Me he sentido tan orgulloso De un trabajo que he realizado La verdad Me ha gustado mucho Darme cuenta Pero ahora Que soy capaz de leerlo Digamos de corrido De alguna manera Sin pararme a analizar Cada puñetera frase Soy consciente De lo orgulloso que estoy De lo guay que es Y de lo bien que está Al menos para mí Pero sobre todo De lo orgulloso que estoy Así que para celebrarlo Me he comprado palomitas Bueno Tenemos más ilustraciones Yo creo que voy a hacer una mano Ya tenemos una mano Obviamente el sol va a aparecer Ojalá el sol de los teletavis La cara del tío O el tío como volando Así como súper intenso Con una llama Igual que el de la luna Del mismo rollo Sí Va a ser eso Claro Es verdad Va a ser una mano Pero con algún detalle Del personaje Rolio de la escalera Pero con un sol En vez de una luna Vámonos No regreso ¡Ay qué guapo! ¡Wow! ¡Wow! ¡It's like! ¡Ana! ¡Hasta luego! Este me transmite Una curiosidad increíble Y el capítulo Este de qué coño ¡Hasta mañana! Manga stuff Like Naruto Japanese Old school ¡Hasta mañana! ¿Tiene que ver con el capítulo? Claro Esto de aquí va a ser increíble ¡Wow! ¡Esta es la hostia! ¡Joder la cara tío! ¡Qué cosa! ¡Ay qué ilusión por favor! Es como súper Yo qué sé Que te dan más ganas de saber Claro Yo leo la descripción Del tercer personaje ¿Y qué haces? ¿Y qué hacemos con esta movida? ¿No? Claro Entonces Bueno Empecé ahí A buscar Un imaginario Onda Moebius Me gustar ¿Sabes? De tipo de mundos Así un poco más locos Más alineados Con tu universo Este loco Que te has montado Cuarto es Este va a ser Solamente del pecho En plan Solamente del cuerpo Solamente un pecho Pasa uno ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Esta es mi favorita! ¿Puedo hacer algo? ¡Esta parece muy mal! ¡Esta para mí es como Old school Batman! Este también da mi hijo ¿Y lo de detrás? ¿Qué es? ¡Qué chanchi! Me encanta Las texturas ¡Qué artista! Es muy guay ¿Eh? Es muy guay Lo que pasa es que No rompe tanto como el anterior Claro, claro, claro Vale, vale, vale O sea, no me lo esperaba Así para nada ¿Eh? Esta intriga más Es como con el humo En plan Dices ¿De dónde viene? El cuarto personaje Me tomé la licencia De dibujarme un poquito de fondo Creo que era importante Mostrarlo ¿No? El cuarto fue uno de los Que más me sorprendió No me lo esperaba así Veníamos del tercero Que era tan De alguna manera Explícito Y pasamos a una cosa Que es como una sombra Las texturas Las texturas del cuarto Me vuelven loco O sea, el humo brutal ¿Sabes? Es como la antítesis De alguna manera Creo que es el tempo ¿No? Como el tempo de las cosas Y me gusta hacer la comparación Con la música A nivel musical Hay partes Que componen una canción Generalmente te emociona Cuando entra un puente O entra un estribillo Porque es un cambio Imagínate que de golpe Tuviéramos todos los personajes A página completa En plano americano Como tercer personaje Podría ser una canción En la que todo La canción A nivel de estructura Es un estribillo Y puede estar muy bien Ejecutado técnicamente Un estribillo Pero le falta algo A esa canción Empezar a diluir un poco ¿No? Un pequeño fade out A nivel de estilo Mola Y el personaje además En este caso Da juego para Para hacer eso ¿No? El quinto es el capítulo Más bestia El tercero también Es una fumada Del capítulo Pero el quinto Es una fumada Muy gorda Tiene que ver con la música Soy yo O sea, soy yo ¿No eres tú? Soy yo Perdón Vamos a verlo Hola Ay Oh Ostras A ver aquí hay mucha cosa Hola ¿Qué pasara? I love this one I love the eye Me It's cooler The next one That's the piano Yeah El piano, tío Que guay Yo creo que es mi faz De todos Aunque al principio No me ha chocado tanto Pero es mi faz Es impresionante Este yo Es bueno Este yo creo que es De mis favoritos Con mi favorito Vale, de los míos también Claro, porque el personaje Supongo que es el del piano También es un poco tétrica O sea, como que El camino Es sangre Y que los cristales Son los que han provocado Esa sangre Y el quinto A ver, hablemos del quinto El quinto me quita el sueño A un tío Es muy turbio Venimos contando una historia Pero de repente Llega el quinto personaje Y te das cuenta De que esa historia No es lo que te estoy contando Incluso es la primera vez Que me tomo la licencia De representar al personaje principal Que había que ponerlo ahí Como algo pequeñito Como algo Es algo que yo siempre digo Que yo trabajo mucho Esos personajitos Personajes pequeñitos Y le doy mucha palabra Al entorno Porque al final Es lo que somos Todo lo va a ir flotando En el universo Somos una cosa muy pequeña Este vídeo va a ser Un cúmulo de imágenes mías Sin peinar Con gorra Y feo De estar por casa Pero bueno Así os lo he oído amigos Acabo de llamar mi editor Que ya tengo la maqueta Sinceramente No sé muy bien Lo que es la maqueta Así que Vamos a ver la maqueta A ver qué pasa Me han dicho que lo ponga A doble página Dos páginas Vale Voy a darle al click En un Dos Tres Ya Ya Porque no puedo pasar Vale Un Dos Tres Ya Primera edición Mayo de 2020 Oh Qué guapo Madre mía Esto ya es la página 50 Es que no lo parece Si es el principio Y ya son 50 páginas Es que página 200 así Yo creo que se lee muy rápido Oh Cómo mola Mola muchísimo Ay qué guapo Ay Lo puedes quitar la discoteca Estoy preparado Ay 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 qué guay por favor Ay qué guay Qué simplito Ajá Ala Buah Este me transmite un montón Algo de encerrado en una botella Sabes qué me parece Como Como Con muchísima simbología Tío Todos moran Todos moran ¿Verdad? Sí, sí No hay ninguno Que diga Ay este me gusta menos ¿Sabes? Una botella de vino Ay es precioso Es un borracho Ay Es un niño Ay mi niño ¿Qué te transmite? Me transmite un plan Pero total eh Y el niño es precioso Todo reflejo Seguro que pasa es que hay que empezar a bajar Que incluso a nivel de masa Si haces un poco así Como cuando vemos pequeños Que tenemos que ver el canal plus codificado Lo que ves es una masa negra ¿Sabes? En la siguiente ilustración Es una masa un poco más pequeña Y la última se pierde como una partícula En un limbo blanco Tiene un cierto componente de misterio Casi parece que no estuviese Exactamente Y que la botella contenga Ese propio entorno Donde se encuentra el lector En ese punto del libro Es como bonito Me parece total Vale Este es el último ya Ay Vale Eso es el de mi re-rux Oh my god Estos son tan cool Hola Qué guay Este es precioso También Qué bonito Y este se entiende Ay voy a llorar Es muy guay Es como reconciliación Es precioso Tiene como ese rollo Es muy intenso Es súper intenso Pero a ver Es el último capítulo El último Es como el lazo Que le pones al paquete final Para dárselo a alguien Y decirle Toma Te lo regalo O sea Es perfecto Hoy día 12 de marzo Son No sé Como las 4 de la tarde Las 3 y media Hoy Termino De corregir mi libro ¿Vale? Última corrección Para ya Mandarlo A que ese puto imprima A que se imprima el libro ¿Vale? A yo para tenerlo en mis manos De todos los posibles escenarios Que me hubiese imaginado Para mi libro Este nunca Se me hubiera pasado por la cabeza Que pudiese ser uno Acabo de abrir el periódico Se ha cancelado la feria del libro Que probablemente también Cancelé en San Jordi Viendo Cómo avanza esto Porque la feria del libro Es en junio San Jordi es el 23 de abril Dentro de un mes Bueno no Un poco más de un mes Han cancelado la feria del libro Por coronavirus Un montón de artistas Están cancelando sus firmas De conciertos Discos Mi libro sale el 12 de mayo Acabo de hablar con mi editor Es muy probable Que mi libro no salga De un momento El mismo día En el que termino de corregir Me entero de esto Lo único que quiero Es tirarme por un puente No No sé O sea Es una sensación muy extraña Es una sensación de Obviamente sé que No es mi culpa Y cosa mía Y que el libro va a terminar saliendo En un momento u otro Pero Tanto trabajo Con las fechas Con llegar a tiempo Con hacerlo todo Tanto estrés Todo 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 Para este momento Y que en el último día De trabajo En el último Después de dos años De trabajo En el último día Me entere de esto Me parte por la mitad Me parte tío Me parte No es seguro Que se vaya a aplazar Pero Bien O sea Viendo por donde van las cosas Es que Es que se va a aplazar Y si va a salir Nadie se lo va a comprar tío Es que no sé ni qué decir No sé No 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 soy capaz De prever nada Estoy como en shock Quiero dejar constancia de esto Porque es muy probable Que mi libro no salga De momento Ya está todo 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 Y me muero Tengo una puta ansiedad Porque salga Y que Por sacarlo ya Y por terminarlo Y parar de pensar en él O sea Ni tú puedes trabajar Y nos conviene a nosotros Tampoco sacar nada Ahora podrías decir No, sí Sale en junio Pero tampoco lo sabemos En principio El día 14 de abril Vuelve en abril Y se reactiva la actividad Cuando lo puedan imprimir Lo imprimirán Lo llevarán los ejemplares Y cuando veamos Que realmente es un momento Pues ahí lo lanzaremos Yo te digo también Que era eso también Para que te quedaras tranquilo Así que por eso Dentro de lo que es lo malo Hemos tenido mucha suerte Ya, tío Porque hemos podido frenar La publicación Y vamos a esperar A que la cosa avance Si ya te digo Ahora paciencia Pero vale En fin Muy bien Sergi Muchísimas gracias Un abrazo Fogarte Hasta luego Eso, chao Hasta luego Llevamos 50 y No sé cuántos días 55 días de cuarentena Y obviamente pues Esto se decidió posponer El libro Y he estado muy nervioso Ahí la lámpara Está muy feo Por motivos obvios Pues la gente No podía salir a comprarlo No se pueden hacer presentaciones Bueno, pues Me acaba de llamar mi editor ¿Algo bueno? A ver Bueno Algo bueno No sé si es bueno ¿Hay que...? Ya me han dicho fecha ¿Cuándo? El 9 de junio Súper bien No queda atrás ni nada Ya, pero ¿tú crees Que va a ser buena fecha? Sí Yo pues bien ¿Por qué no? El 9 de junio Ni ha terminado la desescalada O sea, no voy a poder hacer Ni book trailer O sea, queda menos de un mes Ya Está hablando ahora con Sergi Yo me fío de ellos, ¿sabes? Ellos me han dicho en plan Que es el mejor momento Porque en septiembre Va a ser una locura No sé, es que me da mucho miedo Porque me esperan No voy a poder hacer Ni presentaciones Ellos no van a saber mejor que nosotros Si ellos te dicen Este es el momento ahora Yo me fiaría Porque es que tampoco tienes Ninguna otra certeza Porque ahora mismo Tal vez como están las cosas Es que todo es incertidumbre Y creo que Hagas lo que haces Vas a Pues te dar la oportunidad De arrepentirte ¿Sabes? En plan Si lo sacas Y va mal Te vas a arrepentir Si no lo sacas ahora Y lo sacas en septiembre Y va mal Vas a decir Que por qué no lo sacaste en junio Entonces como no tienes Ninguna certeza De Que funcionaría Y que no Lo único que te queda Es hacer caso a ellos Que son los que saben A la gente A la gente le va a hacer Mucha ilusión Y después También estás en un momento En que la gente Que pienso que quiere Consume este tipo de cosas Tengo muchísimo miedo Normal Es que es normal Y creo que Tomas la ilusión que tomes No vas a estar seguro De tomarla Yo creo que el problema Es que en mi cabeza Ya lo había como Pospuesto ¿Sabes? Para mí era como Tal y como están las cosas Es imposible Que salga Entonces en mi cabeza Era como Vamos a septiembre Me ha cogido Completamente De sopetón ¿Sabes? Claro Y encima una noticia Que en principio Tienen que ser Como súper feliz No es tan feliz para ti Y eso también da rabia No puedes disfrutarlo ¿Sabes? Sí Total Tomas la ilusión que tomes Azul con ello No dudes más Evo Muchos días Dándole al coco Pensando que es lo mejor Que es lo peor Si esto va a salir bien Si no He hablado con mis amigos O mis padres O mis editores Y He tomado una decisión Por favor A ver Son en estos momentos Las Veintiuno No lo veis Hola 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 ¿Qué tal? Veintiuno y veintiocho Lo que quiere decir Las casi nueve y media De la noche Del domingo Veinticuatro de mayo Y estoy A punto Pesa Muchísimo Pesa un huevazo De anunciar la portada El lanzamiento Como te dije Es el nueve de junio Sí Estamos por fin En busca del chico rompible Salir ya Por favor Por favor No estoy bien No estoy bien Hago este vídeo Para dejar constancia Que aquí Está mi libro Ay Las letras Precioso Niños Desde que me ha llegado Mi libro Lo tengo conmigo Todo el rato Me lo pongo así Duermo con él No sé cómo se dice Pero esto de los grupos de K-pop Que es como Mi vías ¿Vías? ¿Vayas? No sé cómo se dice No soy K-popper Pero Es mi bebé Aquí dentro Bueno Aquí dentro Y todo lo que me ha dejado el cartero Allá Porque es que Nos hemos vuelto locos Están mis libros Quiero abrazarlos Aquí están mis libros Ay, qué guay Claro, yo era feliz Porque pensaba que solamente había uno en el universo Pero resulta que no Se ha producido en cadena ¿Entendéis? ¿Qué hacemos con esto, eh? ¿Qué hacemos con esto, por favor? Vale Un minuto Amigos Estoy muy nervioso Tú aquí A mi lado Ay, que ya son las 9 y media Compartir Compartir Se está publicando Ya está Madre mía La gente ya le ha dado Ay, en Twitter En Twitter Mi primer libro En busca del chico de Grompil Es una realidad Y llega a las librerías de España El día 9 de junio Además podéis comprarlo ahora mismo En preventa Desde cualquier lugar del mundo En el link de bibliografía Mi libro ya no es mío Ahora es vuestro Con las fotos Es precioso, me encanta Me da algo Coque Por fin Oye, mi niño Toma ya Vamos a subir una publicación a YouTube ¿Cómo se hace? Ni puta idea Vamos a descubrirlo todos juntos Yo esto no sé si lo va a ver alguien Pero yo me quedo más tranquilo Después de un rato He conseguido ya Llegar a la frase Desde este momento Mi mensaje es tuyo Ojalá lo encuentres Ojalá lo encuentres Pues a quién Pues chico, a quién vas a encontrar Al chico de Grompibles Es que no es tan difícil Y obviamente mi nombre Y un corazón Ay, que nervios, por favor No sé si me gusta No sé si lo podéis llegar a ver Al recibir el libro Casi me pongo a llorar No, no, no Lo vi Y fue como Estoy flipando Porque es que ha quedado Como tenía que quedar Perfecto Las ilustraciones La cubierta El papel El todo O sea, las páginas en negro Las páginas en blanco Todo tiene sentido O sea, todo es un paquete Perfecto Yo como concebí este proyecto Como yo me lo imaginaba Yo tenía muy claro Que yo quería que tuviese dibujos Y yo digo Joder, si no encuentro a nadie Que me haga los dibujos Terminaré haciendo yo Aunque sea un boceto Me da igual Una metáfora Una idea Un algo Pero el trabajar Como hemos trabajado Para mí ha sido muy guay Porque he sentido Que de alguna manera Yo te prestaba mi historia Para que tú la interpretases Y le dieses voz Nunca ha habido ningún cambio O sea, de Oye, este personaje no me gusta Hay que cambiarlo O esto La portada No sé qué No, no, no Ha sido una confianza plena Ignasi puede hacer Una buena interpretación De lo que para él significa Es más una colaboración Que otra cosa Me parece como que Escribir un libro Como has hecho tú A este nivel de explicación Y de o no O sea, un libro Lo que hemos hecho tú y yo Ha sido un poco Como lo que te va a venir ahora En grande Yo lo he interpretado a mi manera Con algunas cosas Habremos coincidido En plan Así es como lo imaginaba Y en otras cosas Seguramente te puede haber sorprendido Pero a partir de ahora Esto te va a pasar Multiplicado por 10.000 Vas a tener que hacer callo Y habrá cosas Que te gustarán Cosas que no Y tal Pero es que es lo que va a pasar Que la gente lo va a interpretar Lo va a pasar por su Y luego Lo que va a salir aquí Y eso es una cosa Que no se parece en nada A cómo tú interpretas El propio proyecto Pero eso también es bonito Casi es la parte más interesante De ver qué pasa Cuando vuela libre por ahí Y la gente se lo hace a suyo Ignasi Tienes mis 10 Por ahora Voy a enseñaros Cómo está mi habitación Tu libros Caja Me he hecho una torre de libros Porque, ¿por qué no? ¿Sabes? Uh, cómo se mueve Ya verás cómo se caiga esto Pues venga Muchísimas gracias Gracias a ti Hasta luego Chao, chao, chao Se viene, amigos Se viene Hola Hola Quería preguntarte por un libro A ver, ir En busca Sí Del chico irrompible ¿Quién es el autor? Coque Macho Aquí están Primero todos Primero Hay 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 H H H H H Gracias.